¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? Volvemos a 171 GTA Brazil Y es que han metido una actualización hace poco, antes de empezar Like, suscripción, activar la campanita Tenéis todos los vídeos de mi coche en el canal, si no los habéis visto, que hay gente que me pregunta Están en el canal, ¿vale? Y tenemos un analista de reproducción también ¡Eh! ¡Baja el coche! ¡Coche para mí! ¡Fuera de aquí! Vale, han metido una actualización nueva hace muy poquito de customización y personalización Vale, como digo Este juego está hiper fuerte, no sé por qué está tan fuerte en un segundo Vale, creo que ahora está mejor Eh, como digo, han metido una actualización de que puedes tunearte las armas El único problema es que, de momento ¡Cuidado! De momento todavía no... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es aquí, es aquí! ¡Es este furgón! ¡Es este furgón! ¡Es este furgón! Tengo 11.000 pavos Vamos a tunearnos las armas, a ver qué se puede hacer Bueno, espérate, que quiero ir... Quiero ir con la mano Así, así Pista, esta es una tienda ilegal La policía no le gustaría verte aquí Amenazar a los peatones Interactuar con la tienda Furgao dos armas customizados Vale, pistola Tengo esta pistola Y como la... ¡Ah! Pintura ¡Mira, mira, mira, mira! Pintura de calaveras ¡Qué guapo! ¡Ah! Que le puedo hacer zoom y todo Y rotarla Pintura de Mari Pintura militar O pintura roja Me voy a poner... ¡Uf! Me gusta... Me gusta... Me gusta la roja, ¿eh? Me gusta la roja, pero le voy a poner la de calaveras Vale Y he visto que también se le pueden poner... ¡Hola! ¡Esto es nuevo, tío! Se le pueden poner... ¡Mejoras! Cargador extendido Vale, vamos a ir ahora al subfusil A ver, pintura Calavera Cerámica Ah, son las mismas en todas, ¿no? Vale, vamos a ponerle la de calavera Y aquí le vamos a mejorar... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Espera, espera Que vamos a ponerle aquí lo que no está escrito Culata Básica Táctica Vale, yo creo que la táctica está bien Empuñadura Supresor Le podemos poner silenciador Alcance Mirillas y todo Me estoy quedando pobre, tenemos que robar, ¿eh? Y un láser Láser táctico Vale, ¿qué más podemos mejorar? A ver Porque no me deja... Ah, solamente me deja mejorar estas... Estas... Estas cuatro, ¿no? Bueno, a ver el revólver Cintura roja ¡Uy, la ro... ¿Qué ha pasado? Se están... Se están pegando de tiros La cerámica es muy bonita, ¿eh? Vale Y empuñadura, pues... De madera De madera Aunque... Aunque... De perla Queda muy... Muy mafioso Vale Y a este No le puedo hacer nada, ¿no? ¿Le puedo amenazar? Ofender Estoy... Le he ofendido Pero no me ha hecho nada, ¿eh? Vale, tengo mi pipa Modificada Por si sepas No le pasa nada a este tío Voy a hacer que me voy Pero de repente ¡Pum! Y me llevo su dinerito ¿Cuánto dinero? 124 pavos Vale, vamos a robar... Bueno, bueno, claro Ahora tengo 23 balas Tengo muchísimas balas ¡Alto! ¡Alto! Robar Dame el dinero Dame el dinero ¡Eh, hay un perro! ¡Han metido perros! ¿Le puedo acariciar? ¿Le puedo acariciar al perrito? ¿No puedo guardar mi cuchillo? Vale, mejor... No quiero hacer nada Que no quiera hacer Vamos a llevarnos la pipa A ver, vamos a robarle a esta mujer No creo que tenga ni... ¿Qué le pasa? Esto no es una mujer, ¿eh? Si tengo... Saludar ¿Todo bien? ¡Dinero! Dame el dinero Pero si tiene barba, tío 107 pavos Vale, vamos a... A ver, me queda algún... Uf, no tengo mucha munición, ¿eh? Me queda algún barrio al cual... Porque escucho tiros todo el rato Y no veo nada Es que me gustaría ir a algún barrio a liarla Porque... ¿Puedo poner... Mira el láser, mira el láser Hostia, qué guapo lo del láser, ¿eh? Dios, ¿y tú esta peña de dónde sale? Lo del láser está muy guapo, ¿eh? Vale, vamos a ir a dar una vuelta A ver si tenemos algún... Conflicto Esta moto no había probado nunca A ver si tenemos algún conflicto con algún otro barrio Y así podemos probar movidas De cosas nuevas que han metido Vale ¡Navidad! Mira, han metido Navidad ¡Luces de Navidad también! ¡What the fuck! Ojalá metan más movidas, ¿eh? Y hagan el mapa un poquito más grande Y metan más coches Y... Sobre todo Más trifulcas de barrio, ¿eh? Pues esto es nuevo Se podrá repostar Lo dudo muchísimo, ¿verdad? Y si yo le pego un tiro a la gasolinera ¿Qué pasa? ¿Los coches explotan? No lo sé si explotan A ver Vale Explota la policía, tú Hay que correr Hay que correr Voy con la pipa porque no tengo munición Voy a intentar escaparme, ¿vale? La policía ¡Ostras! Viene la policía y encima con un coche ¡Oh, mamá! Hay que correr Hay que correr Aquí hay un policía Va a tener que abatirlo Vale, vámonos, vámonos Voy a robar un coche y me piro A ver si me puedo escapar Este mismo ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Que te persiguen! ¡No te pongas a hacer esto ahora! Me van a fundir Me funden Me funden, me funden ¡Uf, uf, uf! Tengo que escaparme Vale, aquí está el que vende armas ilegales Para luego venir y reabastecer Pero tengo muy poco dinero El dinero creo que se conseguía ¿Esto lo puedo romper? Sí El dinero creo que se conseguía Uy, han metido muchas decoraciones navideñas, ¿eh? Con el control de barrios Pero Siempre que voy a pedir dinero ¡No! ¡Se me ha pinchado la rueda! ¿Cómo? ¡Mira, mira! ¡Los árboles de Navidad! ¡Hostia, qué guapo todo, eh! Se me ha pinchado la rueda, tú O me la han pinchado Me la ha pinchado la policía ¡Oh, mamá! Vaya mecánica Está guapa, ¿eh? Vale Buena mecánica GTA Voy a intentar escabullirme, ¿vale? Estoy buscando Igual Debería pensar En cambiar De coche Voy a intentar cambiar de coche O pillar un ¡Uf! O pillar una moto ¡Guau, guau, guau! Me han pinchado todas las ruedas ¡Guau! La policía está aquí Me han pinchado todas las ruedas Necesito apoyo del barrio Pero, ¿por qué lo de los barrios Se me ha perdido? Se me ha como medio perdido Ya no tengo influencia en los barrios ¿O qué pasa? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado que me puedo escapar, ¿eh? Vale, me estoy escapando Perpadea No, no me estoy escapando No, 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 no Esquiva, esquiva Uf, uf Tengo el coche en las últimas ya, ¿eh? Es que quiero ir a mirar lo de las armas, tío Vale, a ver si me puedo Tengo dos ruedas pinchadas, ¿eh? Con cautela Con cautela Voy a pillar una moto Voy a pillar una moto, rápido ¡Corre, levántate! ¿Qué haces? Madre mía, es más lento Pillamos la moto Y a ver si me dan El dinero del barrio, tú Al cambiar de moto Te arreglaste para eludir a la policía Pero las olididades aún conocen tu nombre Comete más delitos En un corto periodo de tiempo Hará que te busquen al mismo nivel que antes Vale A ver, ¿dónde está lo de los barrios? Porque Ya no me sale marcado, ¿eh? ¿Os fijáis? Estos dos tíos son los que Pero ¿Pero qué hacen? Si yo soy su jefe Pero si yo soy su jefe ¡Se me ha perdido todo el progreso! ¡Se me ha perdido todo el progreso del barrio! ¡Se me ha perdido todo el progreso del barrio! ¡Tengo que volver a conquistarlo todo! Bueno, no pasa nada Lo volvemos a hacer ¡Asómate! ¡No, que pariu! Estos sueltan mucho a pasta, ¿eh? No entiendo muy bien por qué salta La movida esta de... De la X Eso debería salir cuando mato a alguien No cuando le pego un tiro, ¿no? Debería ser lo del hit marker Un poco complicado esto, ¿eh? Vamos a intentar salir por aquí Porque si quiero tomar esto Tengo que irme al otro lado Lo que pasa es que esto está un poco random Vale, puedo hacer el salto Voy a hacer el salto Voy a hacer el salto Voy a hacer el salto Y vamos a conquistar el barrio, ¿vale? Porque no sé por qué se me ha perdido El progreso de los barrios, tío Si es lo que mejor tenía Es lo que me daba ingresos Igual lo habrán quitado para hacer Como un wipe ¡Oy! Vaya aterrizaje, ¿eh? Increíble Por la cara, increíble Vale, creo que no tengo No tengo rango desde aquí Disparlos desde ahí Bueno, de momento tengo buena Buena munición de pipa, sobre todo A ver, dinero Dadme dinero Dadme dinero Dadme dinero, dinero Venga, dinero Por la cara Venga, fuera de aquí A ver si vienen los criminales Que los criminales de este barrio Parecen un poco tontos ¿Tú qué haces viendo mi moto? Dadme dinero Dadme dinero Si yo vacilo a la peña Si les ofendo Se enfadan y me disparan Porque a esos no les he dicho nada Y mira cómo se han puesto, ¿eh? Vale Si yo me salgo de aquí ¿Se me cancela lo del barrio o no? En principio no debería, ¿no? Vale, voy a intentar acercarme un poco más a la La policía No, 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 no La policía La polis Este está Vale Corre, 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 corre A mí me interesa el barrio No luchar contra la policía Me faltan 15 criminales Para conquistar esto, ¿eh? A ver si podemos hacer que se líe todo aquí Contra los criminales, de todo Dios Vale, aquí me va a salir uno Buah, me viene con una Con una metralleta el tío, ¿eh? ¿Veis? Es un poco Random esto Porque se me pilla Entre dos calles ¿Vale? Vamos a robar todo el dinero posible Este creo que sigue vivo, ¿eh? Ahora Buah, esta gente da muchísimo dinero, ¿eh? Fijaos, ya tengo otra vez 10.000 pavos Que me matan Que me matan Que me matan ¡Cúbrete! ¡No, no, 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 no Que me muero Buah, me han quitado toda la vida, ¿eh? Y todo el chaleco La vida no se me regenera Ya Más me vale no fallar ni un tiro, ¿eh? Más me vale No fallar ni un tiro, tíos Que me atropellan Rápido, rápido, rápido ¿Vale? Me van a matar, me van a matar Vale, vale Se me ha recuperado un poco la vida Me cubro Buah, todo lo que viene Voy a cambiar de arma Igual no es una buena idea O igual sí Dios, el láser ¡Dios, el láser lo he atropellado! El láser está bugueadísimo, ¿eh? ¡Dios! Vale, pero con el láser no veo Si les estoy dando o no, ¿eh? Bueno, se supone que sí Cuidado que me quedo sin Hostia, qué agradable es el sonido, ¿eh? Dios, no paran de atropellarlos La policía Lo que me faltaba Lo que me faltaba Vale, me falta un criminal, ¿eh? No, me he quedado sin malas Buah, está muy guapo esto de... Oye, ¿no puedo pillar el revólver? Vale, ya tengo la... Ya lo tengo, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Me falta uno más Vale, es territorio conquistado Ahora lo pillo todo y me voy Y me dan todo el dineral Dinero, 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 dinero Vale, ahora ya tengo el territorio No sé por qué se me ha borrado, tío Lo del territorio No entiendo, ¿eh? No lo entiendo Vale, yo pensaba que la personalización... Yo pensaba que la personalización Sería en todas las armas Y resulta ser que solo es en una Bueno, en cuatro, mejor dicho Me gusta mucho el subfusil, ¿eh? Lo que pasa... A ver... Vale, cambiar arma Cambiar arma Vale, esta Me gustaría ir a personalizar también la UCI, ¿eh? Vale, ahora ya me ayudan Contra la policía Así que eso está bien He ayudado yo también Vale, perfecto Y aquí... ¿Dónde está la otra policía? Ahí Buah, el subfusil va de lujo, ¿eh? Es lo que mejor va de todo, ¿eh? Es lo que mejor va de todo, tíos Es un canteo lo bien que va el subfusil Vale, voy a ver si puedo ir... A mirar... Al tío de las armas Mira, ahora ya me sale lo de cobrar el dinero Vamos a ver si me dan dinero Dios Cuidado, no te caigas Que como me caiga me mato, ¿eh? Ya me han pinchado las ruedas, tío Qué puntería, ¿eh? De verdad Vale Aquí puedo venir a cobrar, pero... ¿A cobrar qué? Si no hay nadie A los que cobraban Me los he volado Voy a tener... Voy a tener que esperar Vale, vamos a tener que conquistar Todos los otros territorios Voy a ir a por el tío que vende armas Que no es el que las... Bueno, que no es donde las personalizan Sino donde las venden Para comprar munición, ¿eh? Porque no tengo munición O, o, o Igual Si compro armas Porque igual es que no las tengo Y es por eso que no me deja... Personalizarlas Debo comprarme un fusil de asalto A ver qué pasa Vale, esto es por aquí Podría haberme curado Porque esto es el hospital Pero bueno, da igual Vale, ahora a la derecha Y luego a la derecha Las motos van bien, ¿eh? Bueno, antes lo digo Antes me la pego Vale, aquí hay un contrato Como de francotirador Supongo que será para volarle La cabeza a alguien Aquí creo que no he venido Nunca a comprar armas, ¿eh? O igual sí, sí Aquí sí que he venido alguna vez Cuidado Buenas Pero... Que casi me mato, tío Interactuar con la tienda Vale Me quiero comprar El rifle automático Fusil militar Buah La escopeta de combate está guapa Pero me voy a llevar Munición Y munición Vale Y ahora Como ya tengo el rifle Recupero la pasta Y me voy Vamos a lo de mejorar Lo de tunear las armas A ver si lo encuentro Porque no sé Porque no sale marcado en el mapa Antes salía, tío No entiendo muy bien Bueno, vamos a mirar, venga A ver si lo veo por ahí Y a ver si me deja personalizarme El fusil Entonces será Que te deja personalizar Lo que tienes Vale, vale Claro ¿Cómo me va a dejar personalizarlo? Si no lo tengo disponible Voy a ir donde lo miré antes Porque igual Desde aquí abajo Se puede hacer, ¿eh? Cuidado Buah La decoración navideña está guapa, ¿eh? Vale Aquí hay para personalizar Perfecto Aquí con la C15 esta O la Renault Express Buenas ¿Puedo personalizarme el fusil? A ver No Sí, sí, sí Sí que me deja así Mira, 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 mira Cargador extendido Pam Ostras Están todos, ¿eh? Todos se pueden personalizar, ¿eh? Culata militar Culata de rifle Culata de asalto Culata táctica Culata táctica 5.000 pavos Supre... Empuñadura Empuñadura de rifle Supresor Me gusta mucho como suenan las armas Mira avanzada Mira táctica Mira básica Láser Láser táctico Uf, no me queda mucho dinero Y pintura Pintura de depred... ¡Uh! ¡Qué guapa la de depredador! A ver 60 balas, ¿eh? Hostia, qué rapidez en dispararme, tú Oye, oye, oye 60 balas Esto ya... Más que un fusil parece una metadera ligera, ¿eh? Vale Lo tenemos Pues sí se pueden personalizar todas las armas El único que creo que no se puede es el cuchillo, ¿no? Tiene sentido Vale, pues Fijaos Hay bastantes muchísimas más misiones de lo que había antes No está nada mal Y hay personalización de armas Ojalá me tiran más coches y más movidas en un futuro Porque la verdad que esto tiene buena pinta Lo que tenemos que hacer es ir a los otros barrios Y reventar a la peña Porque es lo que más dinero da, ¿eh? Es lo que más dinero da Robar vehículo Bueno, las cosas siguen un poco bug No puedo subirme No me deja Cuando una moto se va al suelo ya Parece ser que no se puede levantar O voy a robar este bochín Vale, pues Por el resto creo que todo sigue igual Aparte de que han metido cosas de Navidad Y personalización de las armas Pero os dije que cuando Y fueran metiendo nuevas actualizaciones en el juego Las iríamos subiendo, ¿vale? Porque me parece un juego muy guapo Y si meten alguna otra actualización dentro de poco Yo estaría guapo Pues alguna otra parte del mapa Estaría guapo pues Yo que sé Más misiones Más bandas Más tiroteos Más vehículos Pero yo creo que Pero yo creo que Paso a paso, ¿vale, tíos? Nada Si os ha molado esta nueva actualización Del sistema de customización de armas Pues dejar un buen like Suscribíos Para que la próxima traigamos Más 171 GTA Brasil Y para terminar el vídeo Me voy a estampar contra una pared Porque nunca lo he hecho Y tengo curiosidad Hasta la próxima, tíos Adiós No pasa nada Pensaba que me iba a matar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!